Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de 12 minutos Este es el episodio número 2 Recuerden que el episodio número 1 lo jugamos en directo Hicimos casi 2 horas de directo Avanzamos exactamente 10 minutos en la historia Así que vamos con este segundo episodio Como ya sabemos estamos en un bucle temporal Las cosas se repiten Básicamente las mismas cosas se repiten Llegamos a casa Nuestra esposa nos recibe Llega un policía acusando a nuestra esposa de Eliminar a su padre Asesinar a su padre 8 años atrás Y está en búsqueda de un reloj A ese policía ya lo atamos Y conseguimos eliminarlo Gracias a eso pudimos abrir una de estas rejillas Y avanzar 10 minutos Muy bien Recordemos que nuestra esposa está leyendo un libro Y cuando le pregunto acerca de él No me responde Le dice que ese libro no me interesa Así que vamos al cajón Y vamos a sacar esto de aquí Muy bien Listo Y ahora le voy a decir que estoy listo para la cena Pero A ver Deben de haber dos tazas por aquí Me voy a quedar el cuchillo por si acaso Y Le voy a decir que estoy listo A ver si puedo No creo que no A ver Contrarlo del policía Decirle que el día se reinicia Otros temas En ese segundo Ella se va a preparar a su Habitación Busca el regalo Para decirnos Que está embarazada Pero ese regalo ya lo acabo de sacar Yo lo tengo en el bolsillo Así que veremos cómo avanza la historia esta vez Veamos por qué rama Por qué dirección nos conduce a ver el juego Oh, se enoja Perdió el apetito Oh Perdió el apetito Muy bien Muy bien Se me acaba de ocurrir una idea No es de las mejores Pero se me acaba de ocurrir Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Parece que siempre la tiene que eliminar en ese lugar Porque la pude haber eliminado Mientras ella estaba sentada Muy bien Voy a sacar El teléfono de aquí Muy bien Lo tengo en el bolsillo Tengo el regalo Tengo unas llaves Y Veamos el cadáver de mi esposa Que tiene Tiene Llaves y libro Muy bien A ver el libro ¿Qué dice? Es solo por olvidar Que nunca nos desplazamos el peligro de tiempo Y abordamos las experiencias de vivir en los momentos presentes Un mensaje bastante profundo Hay que decirlo Es un mensaje muy profundo Bien, ya que estoy coleccionando cosas Además del cadáver de mi esposa Vamos con estas Píldoras Con estos omníferos Y puedo averiguar ¿Qué más hay por aquí? A ver El inodoro lo levanto Nada por aquí Puedo lanzar cosas por el inodoro Voy a intentar lanzar La prueba Del homicidio Y desapareció Muy bien Desapareció Tengo una taza también en el bolsillo A ver Aquí en la ducha Parece que no me puedo echar la ventana Muy bien La tormenta se acerca El policía parece que no viene por ahora Muy bien Voy a la refri Y voy a intentar tomar la foto de mi esposa Y nada más Sofá Interruptor A ver Rejillo de ventilación Pude haber intentado Abrir esta ventilación Con Con el cuchillo Ahí viene Ahí viene el El policía Acabo de escuchar que Abrió la puerta de la ascensora Ya está tocando Siempre se presenta de la misma forma el policía Muy bien Esperamos a que entre por su propia cuenta Deje sin seguro la puerta Pude haberse lo puesto Pero no Muy bien Veamos que pasa esta vez Me encontrará No tengo el cuchillo Ya tengo el cuchillo Espero que no Que no intente abrir el closet Y averiguar que pasa A ver si avanzamos aún más en la historia O reiniciamos O reiniciamos y me atrapa él A ver Está imbeciso No sabe qué hacer Tampoco llama a la policía Él se presenta como policía Pero no estoy seguro Si lo es Muy bien Pensé que se iba a ir Pero no No Va a abrir F Va a abrir Dice que no me mueva Estoy bajo resto A ver Lo mismo de siempre Me pone la brida Cierra la puerta Muy bien Muy bien Negarse a cooperar A preguntar por su hija Le voy a preguntar por su hija Como un psicópata Después de asesinar a mi esposa Le pregunto a la próxima persona Que me encuentro ¿Cómo está tu hija? Decirle que has mirado Los mensajes de su celular Decirle que ya te Ha dicho esto antes Amenazar con hacerle daño A su hija Le voy a decir Lo del celular Porque es cierto Corta la mierda ¿Dónde te aprendiste de ella? Dejame decirle que Ya te he dicho esto antes Amenazar Te digo Yo la encontré en tu teléfono ¿Crees que esto es un juego? Estoy sin paciencia No Pero que hace En lugar de seguir hablando Este policía No me está gustando No le gusta hablar ¿Qué pasa? No le gusta hablar Le gusta asfixiar Muy bien Reiniciamos de nuevo Porque de esto se trata el juego Y esta vez Vamos a hacer algo Diferente Voy a agarrar Voy a agarrar la taza Para que mi esposa No se la quede Voy a ponerle seguro Esta vez Y yo voy a ser El que encienda las luces Ahora Bien Voy a sacar el celular De aquí Muy bien Ahí venía mi esposa Tengo que agarrarlo rápido Antes de que Me interrumpa Con unos besazos Cariño I love you Muy bien Me ofrece cenar Y me dice que Le comente cuando esté listo Para la cena Un momento My love Porque necesito agarrar Las píldoras Muy bien Agarro la taza Voy a llenar Una taza Voy a llenar Una taza de agua Y le voy a poner píldoras Le voy a poner píldoras Porque esta vez Voy a agarrar al policía Yo voy a ser El que le ponga Las bridas al policía Y no él a mí Muy bien Llenamos las dos tazas Pongo una por aquí Me hago a un lado Para poder verla Y meterle los omníferos Muy bien Ahora sí Somos buenos esposos Y vamos a ayudar A nuestra querida esposa A preparar la mesa Por supuesto Muy bien Dos tacitas De alimentario Espero que esta taza Sea la de los omníferos Muy bien Y la otra Por aquí Ahí están Los vasos Y Decirle que estoy listo Para la cena Bien Cuando se le ponen los omníferos El agua se vuelve de color diferente Como podemos ver Pero no estoy seguro Cuál es la que tiene somníferos Espero que sea la de ella Podría ser una llamada Cuando le quite el celular al policía Voy a ver si puedo sacar su número Voy a ver si me puedo prender su número Y Y Y lo intento llamar Cuando esto se vuelva reiniciado Y Y Este cuchillo también Lo voy a necesitar Muy bien Ella va por los postres No pasa nada Me levanto un momento Nada sospechoso Simplemente Me levanto Agarro el cuchillo Y me lo meto en el bolsillo Nada de que temer Muy bien Apaga la luz Enciende la radio Sí No estoy seguro Si siempre es la misma canción Que aparece Muy bien Se tomó La taza con agua Espero que haya sido La que tiene los omníferos A ver Le puedo hacer conversación Pero Creo que está a punto De decirme algo importante O tal vez no No, le voy a hacer conversación Decirle que el día Se reinicia No Abandonar conversación Muy bien Muy bien Muy bien Se va a dormir Let's go Muy bien Cuando abrí la primera rejilla Que está En nuestra habitación Se desbloqueó esta Que está aquí afuera La abrí Con Uno de los cuchillos Que trae el policía Muy bien Muy bien El policía está a punto De tocar Tengo todo lo necesario Bien A uno A uno Una pintura de huevo Podría llamar a la policía Ahora mismo Pero no A ver A ver Que puedo hacer Me voy a Me voy a llevar La policía De mi esposa Llegamos esto Y no podemos interactuar Con nada más Por aquí Por ahora A ver A ver Es el sonido Del ascensor Donde está Al baño Que podría tener En el baño El fregadero Puedo abrir la llave No Aparecerá más medicinas Aquí O algo así No Bien Bien Ahí viene el policía Necesito irme rápido Al clóset Necesito esconderme Para que él entre al cuarto Y encuentre a mi esposa Inconsciente Muy bien Solo falta esperar A que él entre Por la fuerza Rompa la puerta Y descubra A mi esposa Inconsciente Y se electrocute Ya veremos Cómo se electrocuta Muy bien Ahí está tocando Está insistiendo Tengo mucha intriga De cuál es el desenlace De este juego Open the door now Or I kick it down Open the door now Or I kick it down Vamos Entra Entra buen mozo Entra Entra Sabrá Sabrá lo que te espera Es el bebé De los vecinos Muy bien Primero investiga en el baño No encuentro nada ahí Por supuesto Ahora debería de ir A la habitación Se sorprende Por ver a mi esposa Inconsciente Y ahí está Ejecutado Cerramos la puerta Y rápido Rápido Que no tengo mucho tiempo Con esta policía Inconsciente Vamos Le quitamos todo Esto para mí Y por supuesto Le ponemos la pridas Le ponemos la pridas Debo de darme prisa Debo de ser rápido En esto Debo de prenderme Su número Y Llamarle La siguiente vez A ver ¿Me puedo prender Su número? Teléfono del policía Mensajes No, 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 no A ver Voy a intentar Hacerle conversación Preguntar por los cargos De asesinato Decir que eres inocente Preguntar por su relación Con el padre Preguntar por su hija Preguntar por los cargos De asesinato Decir que eres inocente Le voy a preguntar Por los cargos De asesinato Muy bien Le voy a dejar ir Le voy a dejar ir Le voy a cortar las pridas Vamos Le corto la prida Vamos, vamos Te voy a dejar ir Crack A ver qué pasa Soy inocente Por favor Te he tratado bien Te tenía A mi merced Y no te hice nada Que es una rata Lo dejé ir Espero que Al menos hable conmigo No 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 hablo conmigo Rayos Fallé Rayos Fallé Bien Entonces esta vez Voy a llamar a la policía Voy a llamar al 911 Y voy a decir rápidamente Que Llega un policía Intentando Asesinarnos Rápido Que viene mi esposa Explicar lo del policía Decir que tu esposa Es una asesina Primero lo del policía O lo de la esposa A ver A ver Que mi esposa Es una asesina Voy a cooperar con el policía Y Con los que lleguen 15 minutos En 15 minutos Tengo que aguantar 15 minutos Dentro del juego O no se si en la vida real Y esperar a que ellos lleguen Muy bien La llamada esta hecha Mi esposa me saluda Voy a tomar La medicina Entre comillas Rápidamente Y voy a tomar su taza Voy a colocar primero su taza Para que no hayan confusiones Después Y le voy a decir Que estoy listo Para el brindis Y por supuesto lindo Le voy a decir que estoy lindo Y ella también Porque somos esposos A ver Un poquito de agua Muy bien Que no me vea Que le pongo Somníferos A su taza Aunque creo que siempre Se da cuenta Muy bien Tomo la taza La coloco Por aquí Tomo la otra taza Ella dice que tenemos Que limpiar el armario Bien Lo tomo Lo tomo ya Muy bien Pensé que iba a agarrar El cuchillo De nada cariño Por nada Voy a encender la radio Voy a alterar un poco Las situaciones que ocurran Y voy a intentar hablarle Acerca del libro Eso no lo sabíamos al principio Lo acabamos de averiguar Cuando le quité el libro Muy bien Se va a dormir Bien Bien Se va a dormir Nosotros Mientras Esperamos a nuestro invitado Inesperado Vamos a degustar Un postrecito ¿Por qué no? Nos sentamos Y comemos Yummy yummy Muy delicioso Me gusta mucho el chocolate A mi me gusta mucho el chocolate Intento encontrar el chocolate Mi chocolate favorito Pero Simplemente compro De los que venden En los supermercados O en las tiendas Muy bien Ya está Escuchamos sirenas Pero no son los policías Que vienen hacia acá Voy a ver si puedo Interactuar con la cocina Tal vez en el futuro Con la radio Voy a intentar cambiar de canción No Solo la apago Muy bien Voy a intentar abrir esta rejilla Con el cuchillo que tengo Ojo Se puede Ojo Que la estoy abriendo Rejilla de ventilación No hay nada Oh Puedo meter cosas aquí Que puedo meter cosas aquí Bien Es bueno saberlo Muy bien Recojo esto No No me permite recogerlo Bien Esta rejilla es para Meter cosas ahí Ahí viene el policía Voy a intentar abrir esta rápidamente Antes de que venga el policía Muy bien Le voy a abrir el policía Le voy a abrir el policía Y voy a intentar cooperar con él No Pero me dice que Tiene una orden de arresto Para mí inmediatamente Pero si viene por mi esposa What Bien Que encuentre a mi esposa Rápido Por favor Bien Bien No se desmayó No se electrocutó ¿Qué? 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 ¿Qué ha sucedido con ella? Necesito hablar con ella Ella tiene una vela La vela Fíjica ¿Sabes algo sobre ella? Eh Les voy a decir la verdad No sé nada del reloj ¿Dónde está? Por favor Por favor que se despierte a mi esposa O algo así No No No, no, no Policía No ¿Pero qué pasa? Oh Otra vez me va a asfixiar No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Bien Ya ni siquiera Siento la asfixia Bien Tengo que llamar a la policía Rápido Vamos Y Otra vez voy a culpar a mi esposa De asesinar a su padre Muy bien A ver El mejor esposo del mundo Aunque mi esposa sea una asesina La acuso De esto se trata el juego De Alterar las situaciones que hacemos Las acciones que hacemos Y Por supuesto Alterar Los resultados De las circunstancias A ver A ver A ver A ver Si yo me escondo en el closet Y mi esposa abre la puerta Cuando el policía llegue El policía siempre me Me descubre en el closet Voy a abrir la rejilla Voy a abrir la rejilla Del cuarto primero Pero Le voy a dar somnifros Le voy a dar somnifros A ella primero Bien Quité la taza Ayudamos esto Por supuesto Que no esperamos Una tormenta esta noche Vida mía Muy bien Aquí está tu vaso con agua Bien Me tomo esto Lo coloco En la mesa Y voy a colocar la otra A ver A ver A ver Lo que intento hacer ahora Es que Ella se despierte Mientras Mientras el policía Está electrocutado Espero que se pueda hacer Bien También espero que ella se tome El vaso con somnifros Bien Aquí no hay nada En las Bien Dice que Tenemos que limpiar el closet La vez anterior Que dijo eso Se tomó Se tomó Los un libros Es solo por olvidar Que nunca Hemos dejado El peligro del tiempo Y abordamos La experiencia De vivir En el momento presente ¿Cómo? Nunca Me preocupo De mis habilidades De nuevo Sí Ok No Muy bien Muy bien Vuelve a sacar El libro Voy a abrir La rejilla En frente De ella Esta vez ¿Qué estás haciendo? No hay nada Aquí Podría meter Podría meter Cosas aquí Voy a meter Los somnifros Ya que no los necesito ¿Qué dijo? No hay espacio No hay espacio Para dejar eso ¿Qué tal para la llave? Sí Para la llave Sí Y el cuchillo No hay suficiente espacio Ok El teléfono El teléfono Sí Muy bien Tenemos cosas ahí Y Esto no lo puedo Volver a tapar No Le voy a decir Que estoy listo Para Para la cena Ok Vamos a sentarnos Great Dime un segundo Muy bien Se lastimó Espero que Se tome El somnifro Y se vaya a dormir A tiempo Antes de que Llega el policía Oh no Ahí está llegando El policía No Llegó el policía Antes No voy a tomar esto Yo No voy a tomar esto No 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 me lo puedo Tomar ahora Voy a intentar Atacar al policía No ¿Vamos? Le di No Bien Esa policía Es bastante fuerte Bien Y no me está saliendo Nada como planeo Pero aún así Estoy averiguando cosas Estoy averiguando cosas Para no volver a repetirlas Mi esposa es una asesina Muy bien Llegarán tan pronto Como sea posible Bien Vamos a por esos Somníferos Rápidamente Antes de que venga El policía Y nos encuentre Cenando Esto Esto por aquí Me voy a llevar El cuchillo Voy a poner el cuchillo En el bolsillo Y esto también Voy a encender la radio Ya que estoy aquí Muy bien Le voy a decir Que estoy listo Para la cena Aunque Podría decirle Que baile conmigo No Ok Vamos a dormir Muy bien Dime un segundo Al policía Yo lo eliminé Y con su cuchillo Como ya comenté Abrí una de las rejillas La rejilla que está en el cuarto Y por eso se desbloqueó La de aquí afuera Esta vez lo voy a eliminar Ya que Parece que mi esposa No se va a despertar A tiempo Y Y si yo me quedo En el clóset El policía Igual me descubre Creo Si mi esposa Está dormida Si Si mi esposa No No responde la puerta O no la ve El policía Me acusa a mí Y dice que tiene Una orden de arresto Para mí Rápido cariño Toma Esa buena agua Esa canción Parece una ranchera Puedo agarrar las velas Velas falsas Si, si Puedo agarrar una Muy bien Si me hace sentir mal No me importa Me voy a llevar las velas Me llevo la vela Ya que puedo Tengo dos cosas en el inventario Todo lo que trae el policía Me lo puedo quedar Y esta vez voy a guardar El El número del policía Le voy a tomar foto Para no Para no olvidármelo Y Y así Llamar A ese número La próxima vez A ver, a ver Donde estará el policía Vamos policía Aparece de una vez Me voy a llevar La foto de mi esposa No, no, no Quiero la foto Según elimina el policía Voy a lanzar la evidencia De asesinato Por el Por el retrete Vamos Ahí viene el policía Muy bien Ahí va a intentar Intentar entrar La fuerza Otra vez Y lo va a conseguir Por supuesto Vamos crack Tira la puerta De una vez Ahí está Bien Abrió la puerta No tenía seguro Vamos Revisa el cuarto Revisa el cuarto Revisa el cuarto No pasa nada Con confianza Siéntete libre Estás en tu casa Crack Bienvenido Muy bien Ahí está Se retrocutó Cerramos la puerta Y le voy a poner Las bridas Rápidamente Me quedo con todo Lo suyo Le voy a poner Las bridas Voy a intentar Hablar con él A ver si le puedo Acercar alguna Información extra Algún tema Que no hemos hablado Pero rápidamente Necesito revisar Su celular Necesito revisar Su celular Y ver los números Este número De Bumblebee Y también Los otros números Seguro de salud Su cuenta Tiene deudas Debo pagar Muy bien Bien Parece que tiene deudas No Continuar ¿Qué hago? No hay chance Déjame ir Ahora Bien Voy a intentar Hablar con él Preguntar por los cargos De asesinato Decir que eres inocente Preguntar por su relación Con el padre Preguntar por su hija Todos estos temas Ya los he tocado Pero tenía muchos Desenlaces Así que los voy a continuar Preguntar por los cargos De asesinato Decir que soy inocente Disculpe que te acusaste Pero soy inocente Solo me he descubierto Todo esto No tengo Nada Nada Todo su culpa Así que Déjame ir Por favor Escucha Lo entiendo Esto es mucho Puedo ayudarte Solo Parece que el señor Tiene deudas Bueno haré lo que me pides No le creo No le creo No le creo Tiene deudas Está buscando un reloj Muy valioso Acusa a mi esposa De asesinar a su padre Hace ocho años atrás Mi esposa dice Mi esposa dice que Mi esposa dice que Que su padre murió De un ataque al corazón Así que Lo siento compañero Pero Esto tenía que suceder Muy bien Muy bien Me pregunté Que quiero Preguntar por los cargos De asesinato Cómo mataron a su padre Cómo sabes que fue ella Porquería Algo así La misma pistola La misma habitación What Cómo mataron a su padre Le voy a preguntar Cómo lo mataron Acabo de mencionar Bien 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 ¿Por qué haría algo así? Abandonar conversación Podría llamar a la ambulancia La policía va a llegar Voy a llamar a una ambulancia Llamaría a la ambulancia ¿Qué pasa si le muestro la foto? No, no me dicen nada De la foto Le voy a preguntar Acerca de De su teléfono Solo me dice que se lo dé de vuelta Muy bien No las necesito más No las necesito más Bien No voy a deshacer de la evidencia Mi esposa me encuentra el cadáver Yo estoy armado Mi esposa no tiene mucho que hacer contra mí A no ser que Se saque un arma del bolsillo Y además necesito registrar A mi esposa Necesito registrar a mi esposa Antes de que se despierte Y le voy a quitar todo esto Tiene llaves Tiene llaves Tiene llaves Ya sé lo que voy a hacer Voy a guardar esas llaves Un cuadro Esposos Voy a guardar esas llaves En La rejilla de ventilación Antes de que Esto se reinicie Espero que aparezcan ahí Este señor se presenta como policía Pero no lleva placa Lleva abridas No esposas Y lleva un cuchillo Y desde cuando hemos visto A los policías Llevar con cuchillos De hecho no es cuchillo Es una navaja Es una navaja de bolsillo Esto ahí El libro No Bien Para el teléfono del policía Para esto sí tengo espacio Bien Tengo para esto espacio aquí No, no, no Creo que saqué Creo que saqué El teléfono Puedo poner el arma aquí Sí Y el teléfono Sí Pero ya que lo tengo Voy a intentar llamar Voy a intentar llamar rápidamente A ver Quiero ver esos números Quiero ver esos números Quiero ver esos números Eh Voy a llamar a Bumblebee No, no funciona Si le presiono los números En mi teclado 413-55-50193 Estoy llamando a Bumblebee El contacto del policía Bien Parece que Es un niño O una niña Ahora voy a llamar Al otro número El número del seguro Muy bien Parece que avanzamos Un poco más Muy bien La policía nunca llegó La policía a la que llamé Nunca arribó A mi apartamento Muy bien Algo ha cambiado Por aquí A simple vista Pareciera que no Voy a Voy a llamar Desde mi teléfono A los números A los que acabo de llamar Voy a llamar A la hija del policía A ver qué pasa No, ¿qué hace mi esposa? Me asustó De repente se cortó La cinemática Vamos Sí, sí Déjame ir Déjame ir La bruja 413 555 2193 Decir que su padre Quiere arrestar A tu esposa Contarle lo del reinicio Del día Esto está muy interesante Le voy a decir Lo del reinicio Del día Esta vez No, me cortó Piensa que estoy Demente Espero que me vuelva A contestar No 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 Rayos Perdí la oportunidad Vamos rápido A las pildoras Aquí están Las dos tazas Me las llevo yo Necesito ponerle Las pildoras rápidamente Y que ella se vaya a dormir Necesito averiguar Si en esa rejilla Hay algo A ver Esto Aquí Avanzamos Cinco segundos En la historia Chicos Muy buenos Segundos Muy bien Saca ese libro Me llevo esto Esto también Voy a llenar La otra taza Con agua Y colocarla En la mesa Para que Ella no pregunte Aquí Bien Decirle que estoy listo Para la cena Vamos rápidamente Muy bien Se va a preparar Y Ya que tengo la oportunidad Voy a intentar llamar Otra vez a Bumblebee Que es el hijo Del policía Si ese tal policía No parece policía Después de todo Bien Bien No habla Perdí la oportunidad Pensó que estoy loco Gracias por ayudar Con los mugs Si 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 Solo toma tu medicina No tomó No tomó No has tomado Dime que toma 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 de la taza Por favor Dime que toma de la taza Vamos Por favor Solo un sorbo Solo un sorbo Tengo algo Para compartir Solo abri Voy a intentar dársela Que se tome su medicina A la fuerza Aquí es esto No estoy thirsty Pero gracias No No tiene sed No tiene sed Oh Ya fue a tomar agua Al principio Ahora recuerdo Bien Ya Entonces ya que Ya que no hay mucho más que hacer Con el tema de las píldoras Los omníferos Voy a abrir esto Dime que está ahí No No hay nada Aquí No, no, no No vayas No, habría tiempo Le iba a comentar Pero no ¿Qué? ¿Qué? Estoy con la policía Turn around, por favor ¿Qué? ¿Me? Sí, tú Hacia atrás de tu esposa Vamos No, aún Por favor Que coopere a mi esposa Por favor Por favor Por favor Que coopere a mi esposa Vamos ¿Qué está pasando? Por favor No te muevas Helpme ¿Puedo ayudarme? Ahora que estoy atado No puedo hacer nada No sé Esto es un mistake Estás bajo arresto Por el murder de tu padre Hace 8 años No, no, no Eso no puede ser ¡Hazlo! Sabes lo que esto es Ahora ¿Dónde está tu esposa Mi esposa? Por favor Debes estar pensando En alguien más No, no No se hagan mal Dime dónde está La esposa No estoy mentira Por favor No nos amigas Haciendo Let's just see He can't help you Just you and me Tell me where the watch is And we all go our separate ways I'm telling you I don't know about any watch Okay Let's just see Baby No 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 please Ok Ok Just stop Please I'll tell you Just don't Don't hurt him Please Please Bien, le estaba a punto de decir acerca del reloj, pero no. Bien, me voy a llevar la taza. Vamos rápido. El cuchillo también. Y esto aquí. Muy bien, ella sale a saludarme. Bien, otra vez estamos repitiendo esto. Muy similar, pero con intenciones muy diferentes esta vez. A ver, bien, las cosas que guardo en la rejilla no se quedan para la siguiente vez que spawneo, por decirlo de alguna manera. Bien, decirle que es un buen momento para comer. Le puse las píldoras. No, no le he puesto las píldoras. Por poco se me olvida. Rápido. Por poco se me olvida poner las píldoras. Por favor, que esto no altere el resultado de las acciones de ella. Por favor, ponerle las píldoras después. Y que ella no me comente que tengo problemas para dormir. Saco el teléfono de aquí. Vamos. Nos sentamos. Sí, no esperas muchas cosas hoy. No esperas muchas cosas esta noche. Vaya ahí, qué frase más rara esa. No sabía qué decir. Bien, toma. Genial. Bien, bien, bien. Sí, toma. Toma. Toma de esa taza. Vamos. Vamos. Muy bien, se va a dormir. Muy bien, se va a dormir. ¿Qué pasa si llaman 911 ahora? Igual la policía nunca llega. Voy a llamar a ver qué pasa. A ver qué opciones me dan esta vez. Decir que tu esposa está inconsciente. Esta es una nueva opción. Sí, la voy a tomar. Bien, igual pedí la ambulancia. Genial. Bien, no hay mucho más que pueda hacer. La mirilla. Primera vez que voy a ver por la mirilla. Le voy a poner llave. Mirilla. Bien, quiero ver cuando se asome el policía. Esta vez quiero ver cuando se asome el policía. Yo no puedo salir del apartamento, obviamente. Si no, se reinicia todo otra vez. No viene aún. Cuando escuche el sonido del ascensor, voy a poner a mirarme otra vez. Y me puedo interactuar con mucho por ahora. No, me puedo apuñalar yo. Sí, sí, me puedo apuñalar. Me puedo apuñalar, lo voy a intentar. Lo voy a intentar después. ¿Qué dice aquí? Aquí viene. Parece que hay un mensaje en la pared. Aquí, cerca de la mesa. Justo ahí, pareciera que hubiese un mensaje. Bien, ahí está el policía. 9-11, me da tiempo de hacer la llamada. Antes de que él rompa. Bien. No me damos opciones. A ver si no, puedo ver. Sí, sí, bien, 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 bien. Esta vez tengo ganas de meterle unos cuantos tiros a este policía fake. Vamos, tumba la puerta. Tumba la puerta. Vamos. ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Hola. Policía. Vengan, vengan. A mi esposa esta vez la mandé a dormir súper rápido con los somníferos. Pero parece que no hay timing para que ella se despierte y converse con el policía. Ahí está, se electrocutó. Vamos. Cierro la puerta. Vamos, 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 vamos. Rápido. Y esto para ti. Voy a llamar al 9-11 desde su celular. Voy a llamar al 9-11 desde su celular. A ver, se me acaba de ocurrir. A ver, ¿qué pasa? Rápido, antes de que despierte. Me cortó la llamada. Este es su teléfono. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, you little shit. Just be the biggest. Sir, please hold on. Officers will be there soon. Let me go right now. How soon? As soon as possible. Just hold on. I was gonna leave you out of this. Bien. Now you've got this coming. Le voy a mostrar el... ¿Dónde está el regalo de mi esposa? ¿Lo tengo? No, no lo tengo. Lo tiene ella, lo tiene ella, lo tiene ella. Le voy a mostrar el regalo. No, 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 no. No, no, no. Pero no me dejó hacer nada. No me dejó hacer nada. Fallé. ¡Funk! 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 ¡Pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo esa! I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I won't. Muy bien, tenemos los omníferos. Colocamos su tacita con agua por aquí. Esto por aquí. Tengo el teléfono. Sí, sí, tengo el teléfono. Bien, le voy a decir que estoy listo. Hacerle que el día se reinicie. Contraerle a la policía. Prontar por el pasado. Ok, vamos a sentarnos. ¡Great! Solo... Dime un segundo. ¡Au! Muy bien, tengo la foto. Muy bien, aquí viene mi amada esposa con unos super postres de chocolatito. ¡Gracias por ayudarte con los micos! Muy bien, enciende la radio como siempre. Esta vez voy a quitarle todas las cosas que tiene mi esposa y se las voy a mostrar al policía. A ver qué me dice. Bien, se tomó el agua. Prontar por el pasado. Les voy a comentar que el día se reinicie. No, 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 no. Me voy a elegir con qué probarlo. Muy bien. Muy bien, el tema del reinicio del día se cancela. Cuando hacen efecto los omníferos. Y voy a llamar al 9-11. Ok, mis mensajes. Humorcito. 415-55-55-55. Un momento, que le diga tomar video en lugar de foto. 415-55-01-01. A ver, ¿dónde está su teléfono? Bien, me suena mi teléfono. Muy bien, por aquí no puedo interactuar con nada más. Teléfono en la mesa. A ver, a ver, a ver, a ver. Podría intentar dejarle algo al policía por aquí, pero no. Es todo por ahora. Sí, es todo. Me hacía un mensaje al lado de... Explicarle a lo del policía. Muy bien. Time imperfecto. Vamos, rápido, rápido. Que entra, que entra, rápido. Corre. Corre, corre. Rayos. Rápido, que abrí la puerta. Vamos, a tiempo. Bien. ¿Quién está en casa? Hola. Policía. Vengan ahora. Me gustaría dejar herido a este policía. Nada más con un cuchillazo alejarme. Y, por supuesto, quitarle todas sus cosas. Muy bien, ahí está. Necocotadísimo. Cerramos puerta. Vamos. Le quitamos todas sus cosas. Esto aquí. Esto para mí. Y esto se lo ponemos. Voy a llamar al 911 desde su celular. A ver, este es su celular, ¿no? Teléfono. Los dos son teléfonos. Marcar número de emergencia. Llamar mombo. Voy a llamar seguro de saludo. Muy bien. Solo uno. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo con... ¡Oh! No, 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 no. Lo eliminé por completo, creo. ¡Jesús Cristo! No. ¡Para! No lo eliminé por completo. Pregunta a qué quiere. Eh... Pronectar por los creos de asesino. A ver, una conversación. Le voy a quitar las cosas a mi esposa y le voy a mostrar todo. Vamos. Esto, esto. Y la cuchara también, porque tenía una cuchara. No, 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 no. La está usando. No me digas que se va a parar el policía. Lo voy a preguntar por el libro. Mi esposa siempre está leyendo ese libro. ¿Por qué quiero eso? Muy bien. Mira esto. Ahora, ¿no es posible saber lo que está dentro de ti? La llave es... ¿Por qué quiero eso? Muy bien. Torso. Cabeza. Pierna. Le voy a disparar en una pierna. Muy bien. No, el cadáver. ¿What? Pero si le disparé en la pierna. Qué estafa. Una flor. A ver, antes me encontré algo. Bien, la policía va a llegar. Necesito esconder todo yo. Necesito meter estas cosas aquí. Espero que llegue la policía. Esto. Este cuchillo. No hay suficiente espacio para su cuchillo. A ver, ¿cuál teléfono es este? Este es el mío. Muy bien. Ese es mi teléfono. Y este es el del policía, ¿no? Sí, este es el del policía. Muy bien. Ese teléfono del policía lo voy a guardar aquí. Voy a esperar a que llegue la policía de verdad. Y veremos qué pasa. Teléfono ahí. Libro. No. No cabe. Ya ves. Sí. Come on, man. She's using it. Muy bien. Ella está usando eso. Voy a lanzar el cuchillo sangrado por... ...por el retrete. No quiero que me incriminen de nada. Voy a lanzar esto también. No, ¿qué pasó? Cerré. Cerré la inodora. Solo puedo lanzar una cosa a la vez. Bien. Lo bueno es que nos podemos deshacer... ...de las pruebas incriminatorias. Hay que prestarle mucha atención a las físicas. Y esto también. Tal vez necesitaba esas abridas. Tal vez necesitaba esas abridas. Voy a dejar esto aquí donde estaba. Y ya. Voy a esperar a que llegue la policía. Si es que llegue la policía. Espero que llegue. Si. La policía. Tierra la curiosa, mujer va a errar, mujer va a errar, mujer va a errar. Tierra la curiosa, mujer va a errar, mujer va a errar, mujer va a errar. Volvimos a avanzar la misma cantidad de tiempo, creo. Volvimos a avanzar la misma cantidad de tiempo. Bien, avanzamos la misma cantidad de tiempo, voy a encender el luz, ¿me puedo electrocutar? No, yo no me electrocuto. Sí, sí, me electrocuté, morí. Bien, esto es una forma rápida de perder la conciencia. Voy a intentar otra vez. No, solo sirve una vez. Solo sirve una vez. No, solo sirve una vez. Te pide. Aquí está. Gracias, pero todavía tengo el mío. A ver, les voy a hacer conversación con el nacimiento de nuestro hijo o hija ¿Esto es un presente para mí? No debes encontrarlo Gracias por no abrirlo, supongo Sabes, un hombre sabido, es solo para... ¿Cómo? Nunca dudé de mis habilidades de leer Sí, ok, no lo voy Bien, voy a apagar esta luz y a ver si puedo volver a encender la del cuarto Para que cuando venga el policía, yo esté inconsciente No, esto solo sirve una vez Quité la del baño Real bien ¿Me puedes poner por aquí? Creo que sí Cerradura Cerradura Bien, ahí va el policía, voy a dejar que hable con mi esposa Es la primera vez que intento esto Bien, el policía no me va a... A esposar esta vez Así que voy a poder hablar libremente con mi esposa Bien Que ni se acuerde de mí, mi esposa, ahora mismo Que no recuerde que existo No... No, ahí se enteró él ya que hay alguien más en la casa No... 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 Ahora tú Las manos detrás de tu esposa, por favor Por favor, no muevas Escúchame... Esto es el orden de las cosas que tengo que hacer para avanzar en la historia Por favor, vayas Siempre va a terminar en que ella me dice que... En que ella dice que el reloj está en... Y... Muero Ahí está, comienza la interrogación y eso No... 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 Oh my God Oh... Rayos Rayos ¿Qué intento esta vez? ¿Qué intento? Con ese policía Si lo apuñalo una vez Se vuelve a levantar rápidamente A ver, a ver, voy a intentar atacarlo por la espalda al policía. Voy a intentar atacarlo por la espalda esta vez. Y voy a llamar al 911 también, a ver si algún día llegan. Esta vez voy a decir que el policía nos va a asesinar. Hay alguien que se rompe en mi apartamento. Tiene una arma y va a matar a mi y a mi esposa. Siendo una unidad ahora mismo. Vengan a un lugar seguro. ¿Cuándo llegan aquí? Está casi dentro. Deben estar allí en 15 minutos. ¿15 minutos? No podemos esperar 15 minutos. ¿Dónde están los clases? Los policías estarán allí como pronto posible. Vengan a un lugar seguro. Muy bien. Tengo el cuchillo, tengo todo. Le voy a decir a mi esposa que estoy listo para la cena otra vez. O faltan las tazas, faltan las tazas. Muy bien, pues ayudo a mi esposa a preparar la cena como una pareja normal. Una cena típica. Vamos, una tazinta llenita. Muy bien, le ayudo, por supuesto, a preparar la mesa. ¿Estás usando las dos micas? Sí, acabo de estar conmigo también. Enciendo la radio a ver si cambia algo. O no, las dos tazas son diferentes aunque no tengan somníferos. ¿Te preocupes de la danza? En realidad, eso suena muy bien. ¿Apues el desierto? Vamos, vamos, danzamos. ¿Qué es el desierto, señor Footloose? Vamos a disfrutar el desierto primero. Bien, la mesa. Bien. Vamos a hacerlo. Hora del postre. ¿Qué pasa si yo me siento aquí? No, 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 esa es mi silla. Bien. Bien, 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 bien. Invertimos en las sillas, al menos. Contar el lado del policía, preguntarle del pasado. En los próximos minutos, un policía se va a golpear en la puerta. ¿Qué estás hablando? Le voy a decir que explicaré la conexión del policía con su padre. Esta es una nueva evolución. Perre que no abre la puerta, podrá ejerte del apartamento. Él va a nosotras, por favor, no abrenla. Ok, no lo voy a ir. ¿Puedo...? ¿Cómo te vas a dejar el apartamento? ¿Estás brindando? Hice todo esto para nosotros de noche. Él va a nosotras. Tienes que ir. Solo yo. No vas a venir. No puedo, es complicado. Hey, si quieres un poco de tiempo de soledad, puedes decir así. Necesito sobre irse del apartamento. No, voy a abandonar la conversación. Voy a preguntar si quiero bailar. Hey, ¿quieres bailar? No me pidió bailar, pero no. No me siento eso ahora mismo. ¡No! Estoy en un loop de tiempo. Muy bien. Eso nunca me lo había dicho. Bien. Muy bien. ¿Esto es tú no intentando me estresar? Sí. Ah, no, me siento. Lo pruebo. Sí, genial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si puedes provearlo, quiero decir, sería un poco cool. Muy bien. ¿Es él? Muy bien, me está creyendo, me está creyendo Perfecto timing para probarle No, tengo el cuchillo, sí No, rayos, debemos de haberle puesto llave a la puerta Aunque se entró de esta forma, igualmente hubiese entrado Mi esposa esta vez Mi esposa esta vez intentó atacar al policía Bien, siempre me pone al lado contrario de ella Bien, eso está muy bien Cierra Vamos crack, estoy listo Vamos rápido, 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 rápido No, no me digas que me vio No, me vio Me vio No, me vio Bien, pero mi esposa me está creyendo ¿Qué pasa con la radio? Hey Sí, el círculo de la radio se reinicia, contando la radio de la policía H commercial Bien, de alguna forma Mi esposa Se puede enterar De que el policía va a llegar Y que me está golpeando Ese mismo policía Pero veo que no lo puedo atacar por la espalda Con el cuchillo Voy a intentar noquearme esta vez Con las luces A ver si puedo Muy bien, ahí está La apago Y cuando lo vuelva a encender Me voy a poner inconsciente Muy bien, bailamos Genial Genial, bailamos No me recuerdo la última vez que dancamos Bueno, no hemos perdido nuestro ritmo Como de caminar la bicicleta Ah, sí Esto es lindo Sí No puedo antes hablar más conversación con ella, no puedo continuarla, pero es la primera vez que bailo con ella creo Sé que digo esto mucho, pero te amo Digo esto mucho también, pero te pongo Gracias por eso, fue genial Muy bien, ese fue todo el baile Ese fue todo el baile Otros temas Ahora que se reinicie el día Otros temas No, se va a electrocutar ella Sí, se electrocutó No ¿Murió? Es el cadáver Murió No, murió Murió mi esposa Y la asesiné, pero sin querer esta vez No, esto ya no funciona No Voy a intentar abrir esto, a ver si puedo No, aquí no hay nada, puedo guardar algo aquí No, no hay espacio para ese libro Y el cadáver de mi esposa, F ¿Qué pasa si abro esta rejilla ahora? Ahí viene ese policía Muy bien Me encuentra muerta Me voy a encerrar, es la primera vez que Ese señor lo va a encontrar muerta A ver, veremos qué pasa Vamos crack, pasa No debí de haberle puesto seguro Eso solo va a tardar más Vamos Vamos, entra de una vez Muy bien, ahí está No me digas que va a venir a por mí No me digas que va a venir a por mí Por favor Que no, 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 no ¿Se va? Dime que se va, dime que se va, dime que se va, dime que se va No Bien No, pero qué No, pero qué Tal vez de haber dejado que habláramos Bien, este es el segundo episodio chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado La verdad no avanzamos mucho Pero descubrimos cosas que no se pueden hacer Otras que sí Asesiné a mi esposa sin querer con el interruptor Las rejillas no tienen nada Eh Un poco más Así que por aquí me despido Hasta el próximo video O directo Espero que este video te haya gustado Si es así, dale un super like Suscríbete Estamos a punto de alcanzar los mil suscriptores Y más Y por supuesto Muchas gracias por verme Hasta el próximo video O directo Adiós Amén